... que corresponde a su organización, y sea cuando tengamos información precisa, todo lo que vamos a dar, o sea, a todos los que nos ofrecen. Cuáles las instituciones han hecho nuestro trabajo. Y antes, cuando nos llevamos primera captura, creamos que se hiciera, recuadamente, ese proceso, no creo que es un trabajo, así que ahorita me decimos que se está trabajando, es así lo que voy a hacer. Situación de Oaxaca, señor. Tenemos la información que la gran mayoría, en casi su totalidad, las instituciones de educación fueron abiertas, las lunes y los dueños se cumplieron, y por supuesto los países, los ciudadanos. Hoy, en su nuevo ciclo, si no hay un buen país, el primer nuevo ciclo, un nuevo historia, para que todos ustedes, muchas gracias y gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.